Organizarme la semana de vídeos y también de comida Y mirad que pintor Y pongo las patatas Cuente como hago mi bullet journal Por un lado está la casa, está increíble Y luego aparte de eso puedo tener cosas extra, rollo Quizá que me sale toque mao Por otro lado está Youtube, esto es básicamente lo que hago Hola a todos y bienvenidos un día más al canal A un nuevo vlog Hoy es el lunes 18 de mayo La última vez que grabé fue el viernes Y os encantó ese vídeo, justo se subió ayer domingo Y estoy flipando con la cantidad de comentarios Me parece muy interesante cuando cuento cosas de Estados Unidos O cuando cuento cosas que aquí se viven de una forma diferente En este caso pues la compra Y todos opinamos pues en España esto, en Alemania aquello En Perú esto, en Chile esto Nada, estoy súper contenta con ese vídeo Y hoy os traigo un vídeo de preparación Me estoy bebiendo el café, como veis café con hielo Porque ayer estábamos sin cápsula de café Y por no ir al súper solo por las cápsulas de café por la mañana Bajé a la típica tiendita de barrio que hay aquí abajo Y compré café cold brew, se llama en inglés Que es de este como de en botella Como café frío Buenísimo, me encanta O sea, esto sabe literal Cuando te pides un café con leche con hielo en Starbucks en verano Está increíble Y nada, me he levantado, me he hecho esto No tengo mucha hambre porque ayer cenamos tardecillo Y tengo la tripa creo que regular No sé si en un rato me haré un smoothie O si desayunaré algo sólido No sé lo que haré Pero lo que sí voy a hacer es organizarme la semana De vídeos y también de comida Así que ahora os voy a enseñarles lo que preparo de comida para la semana Me voy a beber mi cafelito Y ahora vemos por dónde empezamos He cambiado opinión y me he cogido un kiwi Dos fresas de estas grandes Me voy a rellenar el café Porque aunque no tenga hambre Creo que si no como y me pongo a cocinar Me voy a hartar de picotear todo lo que vaya a cocinar para la semana Voy a comer algo solamente para mantenerme un poco saciada Y también para llegar a la comida sin haberme zampado Porque yo soy de eso Estar cocinando y aquí pico un poco Aquí pico otro Como encima de como las gallinas Y también me aseguro de llegar a la próxima comida saciada Me he tomado una cucharadita de yogur de esto Que me va bien para sentar la tripa Sobre todo cuando el día anterior he comido mal Este yogur lleva un montón de probióticos Y los probióticos son buenos para la tripa también Mirad, este es el café que os digo Está buenísimo Es sin azúcar No es ni muy intenso ni muy suave No puedo abrir la botella Es que también el pedazo de botón este tapón Y mirad que colores Acabo de terminar de desayunar Y ahora voy a recoger un poco la casa Que en realidad, mirad, la tenemos bastante organizadita Porque ayer nos propusimos eso Dejarlo todo más o menos bien Antes de irnos a dormir Para que yo hoy no tuviese que invertir muchísimo tiempo en esto Y hoy lo que voy a hacer va a ser organizar un poco mi semana En plan, los vídeos que tengo que hacer La edición, no sé qué Por un lado está la casa Por otro lado está YouTube Y por otro lado está la comida Así que quedaos a ver el vídeo Porque igual cogéis alguna idea y llamar a la comida Si algo bueno tiene YouTube Es que te puedes organizar como a ti te dé la gana Supongo que le pasa a los autónomos A los freelance A la gente que trabaja sin un jefe Como que solamente tienes que cumplir con la fecha de entrega Que para mí en este momento Pues son los martes, los miércoles, los viernes y los domingos Que por cierto, creo que los viernes igual dejo de subir vídeos No sé lo que va a pasar con el viernes Pero es un día que a mí no me cuadra bien Que vosotros tampoco veis mucho los vídeos Sobre todo ahora que salí a la calle Creo que es una mala idea subir los viernes Pero bueno, muchas me habéis pedido Que cuente cómo hago mi bullet journal Pero la verdad es que la primera vez que lo estoy haciendo Estoy cambiando mucho En plan un mes lo hago de una manera Otro mes lo hago de otra manera Es como que estoy intentando encontrar el formato Y la forma que mejor me funciona a mí Ya os he dicho alguna vez que a mí me gusta escribir en la agenda Porque siento que así ni se me olvidan las cosas Ni dejo de hacer las cosas Porque es como que siento la obligación de volver a la agenda A tachar Por un lado es muy gratificante Pero por otro lado, pues eso Creo que esta época ha sido rara Y es rara para todos Como que todos estamos ajustándonos en muchos sentidos A mí mentalmente me agobió un montón Y dejé de hacer lo de los que conocéis Lo del bullet journal este Lo entenderéis Que hay como los trackers Que es como trackear qué día se hace cada cosa Las cosas que tú quieras conseguir Formato de agenda Al principio lo hacía una semana por página Y ahora lo hago una semana por dos páginas Hasta que yo no tenga bien mi método Tampoco quiero hacer un vídeo Porque es que no tiene sentido Aunque no vaya a hacer un vídeo todavía del bullet journal Lo que sí que me va bien Es escribir arriba de cada día Tres cosas que quiero conseguir ese día Por ejemplo, hoy tengo Grabar blog Preparar la comida Editar y subir este vídeo No tienen que ser grandes cosas Porque también si te pones grandes cosas Como que es menos viable que las vayas a conseguir Y más viable que te vayas a frustrar Entonces como que pongo cosas realistas Y luego aparte de eso Puedo tener cosas extra Rollo pues hoy quiero volver a hacer deporte O hoy quiero pasar la aspiradora O hoy quiero llamar a mi hermano Establecer cosas que sí o sí tienes que conseguir Y luego mini tareas que puedes conseguir O que puedes pasar al día siguiente Me hago un calendario mensual Donde tengo todo el contenido que subo a YouTube Los cumpleaños por ejemplo Que quiero recordar Eventos importantes que han pasado También la uso un poco como de diario Otra cosa que bueno Ya no tiene nada que ver con la organización Pero sí algo que hago en mi agenda Es escribir una línea de cómo me siento cada día Tiene sentido que ves en una sola línea Cómo te sientes ¿no? Si miras al pasado Tantos días me he sentido triste O tantos días me he sentido feliz ¿Qué me hace sentir triste? ¿Qué me hace sentir feliz? Esa es mi forma de organizarme el día y el mes Como que tengo un calendario mensual Y luego el día a día Pongo como tres cosas fuertes Y luego tengo también debajo Como un mini horario Para organizármelo más en mi mente No tengo que cumplir exactamente la hora Pero sí como tener un poco el día estructurado Y nada Ahora me voy a poner a seguir editando un ratito Media hora, 45 minutos Según mi esquemita Me tengo que poner a cocinar Así que ahora me voy Os acabo de decir Cómo me organizo Lo pongo todo en un horario No sé cuánto Porque así me parece que es como más estructurado Que a veces no lo cumplo Y a veces se me pasa un poco de hora Bueno pues se me ha pasado como dos horas Porque la vida son eso Imprevistos Me han llamado mis padres con mi hermano Y hemos estado un montón de rato hablando Y ahora son la una de la tarde Me voy a poner a preparar el boniato Lo voy a meter en el horno Y nada Lo que os he dicho Ante a mí me gusta Preparar en lugar de comida Y un menú como súper estricto De un día como esta cosa Otro día como otra cosa Esto desayuno Soy más de tener cosas preparadas Cosas que me gusten Que sean más o menos sanas Y en lugar de hacer ya el tupper Con todo Por ejemplo Pues arroz con brócoli Y pollo Yo que sé Lo que hago es un tupper con esta verdura Un tupper con la otra Un tupper con el tofu Un tupper con aquello Tengo como varios alimentos preparados Ya cocidos y todo Porque si que veráis Cuando tienes hambre Imagínate que te apetece boniato Que es algo que se tarda en hacer No quieres pasar 40 minutos Esperando a que el horno te hace el boniato Entonces Si que me parece más práctico Tenerlo en la nevera Ya asado Preparado Para calentarlo Para comértelo frío Lo que sea Esto es básicamente lo que hago Y ahora en la bandeja de horno Pongo papel De horno Y pongo las patatas Si seguís nuestro blog Habréis visto que nosotros comemos muchísimo garbanzo Junto con los huevos El tofu Es una de nuestras fuentes de proteína más grandes Estamos cansando ya un poco de ellos Entonces se me ocurrió comprar lentejas Esto que tiene aquí en la pegatina Que yo se la quito al tarro Donde vienen las lentejas Pongo ahí para no olvidarme las instrucciones Y así no me olvido Así que bueno Lo que hago es preparar un cup Más o menos de Me da como para un tupper Y lo que hago luego es Pues una o dos cucharadas En cada ensalada O en un bowl Como acompañamiento Y lo mezclo con verdura Luego ya me las voy ingeniando en tres semanas Yo las hago con agua Sal y comino Porque le daban gas en las lentejas Como que el comino reducía ese efecto Así que bueno Yo lo hago Encima le da un poquillo de sabor Me parece que están más buenas Y ya está Es solamente mi forma de hacerlas Otra de las cosas que me gusta mucho comer Y que ya os lo he enseñado En algún vídeo de comida que he hecho Son los espárragos verdes Ya que os ha gustado Lo de cuando cuestan las cosas Normalmente Los espárragos verdes En Whole Foods Cuestan 4,99 Un puñadillo de espárragos Una cosa así que coges con la mano Así que viene con la goma Y muchas veces los ponen en oferta A 3,99 Yo normalmente los tengo en agua Ahora los tengo en esa olla Porque eran demasiado gordos Y no me cogían en vaso Y los pusimos ahí rápido Y muchas veces los hago con tofu Y con champiñones Y no sé si hacerlos Con tofu y champiñones Porque tengo tofu y champiñones O si hacer una tortilla de espárragos Paú Y te voy a decir más Y te voy a decir más ya tengo aquí las lentejas hechas mirad me ha dado este tapete entero prometo que con eso tenemos para los dos toda la semana teniendo en cuenta que no todos los días vamos a comer lentejas y ahora tenía brócoli lo congelaba o lo cocinaba y lo que voy a hacer es hacerlo al vapor ya os enseñé como hacía yo el brócoli al vapor esto no tengo el steamer no sé como se llama en español pues yo en vez de tener el aparatito lo que hago es poner poca agua hirviendo abajo encima del colador brócoli lo tapo y así se me hace al vapor súper rico este es el revuelto de espárragos que ya os he enseñado en alguna ocasión en el canal y esto de aquí es tofu extra firme y estaba tan firme tenía tantas formas estaba también cortadito en cuadritos que digo voy a echarle alguno a los espárragos y hago el tofu solamente con soja para ensalada voy a intentar que se me quede crujiente por fuera sé que hay gente que le pone cosas para que se quede crujiente yo realmente no sé ni qué cosas se le pone ni tampoco tengo mucho tiempo como para ponerme a buscar recetas entonces voy a intentar que se me quede así solo de tenerlo en la sartén y si tenéis algún tip para conseguir esto que se quede crujiente déjamelo en los comentarios y así la próxima vez yo lo comparto por aquí también y ahora voy a intentar hacer una receta que no he hecho antes que tengo bastante ganas de probar lleva calabacín, lleva cebolla, lleva algunas cosas más voy a intentar hacerlas a ver qué tal me sale ya después de esto creo que voy a preparar el plato para comer y ahora lo que hago es poner aquí un trapo limpio paso todo el calabacín rallado y ahora lo estrufamos ha pasado un ratillo, no he grabado nada porque ha llegado Pau y le está enseñando bueno, le está enseñando no, realmente no puedes ponerle a grabar, esto se te quema tienes el fuego a 400 ¿está abajo? cariño, no, lo acabo de bajar yo eso es un huevo frito Pau no puedo hacer un vídeo en el que estoy haciendo de comida y dice que me sale todo quemado me ha salido todo fabuloso, estupendo, está todo aquí eso, ha venido Pau y hemos estado hablando le está contando de eso que está antes hablando con mis padres con mi hermano, no sé cuánto mientras hemos ido hablando hemos montado el plato de comer que es bastante raro un poco de ensalada de alcaparras, tomate y aguacate aquí un poco de hummus con lentejas es un poco raro, ¿eh? el revuelto de tofu y párrago en el vídeo anterior había gente que te preguntaba que cómo usaban las alcaparras las pongo directamente en la ensalada como más nos gustan es con tomate tomate y alcaparra y un poquito de vinagre de manzana un poquito de aceite de oliva buenísimo y ya está, aparte de eso nos estamos haciendo un huevo frito este es el plato de hoy hemos decidido que vamos a quitar la funda del sofá porque verás y siempre decimos que va a llover pero esto en Seattle es así un día hace sol, otro día llueve si no lo tenemos tapado todo el año así que vamos a quitar la funda del sillón y nos vamos a sentar un rato y a tomarnos el café ya tengo la cocina recogida y todo y después de ese café tan rico lo único que me queda es terminar de una vez por todas las hamburguesitas estas que no son hamburguesitas no sé cómo llamarlas de calabacín así que me voy a poner a terminarlas termino de recoger todo lo que ensucia ahora y me pongo a editar este vídeo ahora pongo sal y pimienta al gusto este es el resultado de las hamburguesitas estas como se llamen no sé si van a estar buenas así que bueno cuando las comamos esta noche ya os diré y aquí tengo el resto mi nieto se me ha quedado en nada aunque tengo que reconocer que comí un poco mientras yo terminaba de cocinar el brócoli que tenía el tofu que mirad que pintón y estas son las lentejas que había salido más pero como también hemos comido mediodía pues ya hay unas poquitas menos han pasado bastantes horas son ahora mismo como las 8 menos algo de la tarde Pau está aquí tomándose una cerveza no hemos vuelto a salir aquí porque hasta hace nada estaba dando un montón el sol ahora ya se está yendo un poco se está escondiendo entre un edificio eso he pasado toda la tarde editando este vídeo yo iba a ir ahora a pasear allí pero como el camino que hago me alejo como prácticamente una hora cuando ya está cayendo el sol me da miedo ir sola entonces creo que igual hago deporte aquí pero sí que voy a cerrar el vídeo porque he editado el vlog entero solamente me falta añadir esto y hacer la miniatura y creo que si no se me van a dar las tantas editando esta noche haciendo la miniatura subiendo el vídeo toda la pesca espero que os haya gustado si es así pues no os olvidéis de darme un super like y sobre todo de dejarme en los comentarios cómo hacer el tofu crujiente si tenéis algún truquillo y también que por cierto el tofu que has hecho hoy Raquel está buenísimo le he echado ¿qué le has echado? aminos y ajo ya está solo eso por la sartén está muy bueno ya que ha sido un vídeo como de organización y os he contado cómo intento organizarme yo contadme a vosotros cómo os organizáis y también si debido a la situación actual habéis hecho algún ajuste en vuestra agenda o en vuestro horario que a mí siempre me gusta mucho leeros y nada más que os suscribáis al canal nosotros os mandamos un beso enorme y gigante y como siempre nos vemos en el siguiente hasta luego chao